Música Amigos bienvenidos a otro programa de Código Joven, gracias por seguir ahí la fidelidad Eso, se agradece Sus comentarios en nuestras redes sociales, claro que lo leemos y lo contestamos Y los invitamos a que nos sigan escribiendo aquí a nuestras redes sociales El día de hoy creo que voy a estar solo en el programa Porque mi compañera Samantha Barrio no sé dónde está Pero yo me vine a buscar el cuerpo perfecto Y por eso estoy en un gimnasio, que lugar más indicado que este Acompáñennos a ver qué conseguimos, venga Samantha, Samantha que haces tú aquí Samantha, bájate Samantha, ¿qué haces tú aquí si tenemos que grabar el programa? Aceptamos, es que yo me voy mañana para la playa Y necesitaba hacer un poquito de ejercicio, ¿sabes? Ya va Samantha Tú te comes todos los días un pasticho Refresco, goles No, no digas eso aquí, ¿vale? El cuerpo perfecto, la playa, ¿sabes? Ya necesitaba mantener las figuras y me vine a entrenar un poquito Eso no es así, Samantha El cuerpo perfecto es dedicación, es esfuerzo, es una rutina diaria, es alimentación Pero un día me dijo que si yo no comía en todo el fin de semana Y me recomendó un cirujano por ahí para mejorar lo que hay que mejorar Cirujano Samantha, ¿de qué estás hablando? La playa, el fin de semana, el cuerpo, los panas, o sea No, 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 yo creo que muchas personas están como tú Así que yo los invito a que descubramos cómo conseguir el cuerpo perfecto ¿Qué es un cuerpo perfecto? ¿Realmente existe? Acompáñennos, señores Veamos Mientras mi compañero recibe algunos consejos de cómo mejorar la figura, nutrición y todo ese tipo de cosas Yo me vine a entrevistar a Miguel Balestrinini Él es entrenador desde hace 15 años y tiene 7 años aquí en Fitness Sport Play Nosotros queremos preguntarte desde el punto de vista de los jóvenes ¿Qué es el cuerpo perfecto para ti? Bueno, eso depende de lo que estén buscando ellos, ¿sabes? Hoy en día el cuerpo perfecto, los muchachos quieren estar más definidos, un poquito más marcados a nivel muscular, ¿sabes? Y cuesta porque de repente usan unos métodos que no son válidos, que le hacen daño al organismo Lo ideal es que hagan una buena nutrición, una dieta balanceada y bueno, y se maten haciendo hierro duro Para que logren un cuerpo chévere, ¿sabes? ¿Crees que la presión social realmente les afecta con respecto a esto? No, lo que pasa es que ven otras personas que han mejorado de otra manera y se guían por ellos, ¿entiendes? Claro Entonces, de allí viene el fracaso de muchos, muchos se enferman Y yo por lo menos no soy partidario de que usen métodos como esteroides y esas cosas Porque para eso existen las proteínas, la creatina, los vasodilatadores Hoy en día hay muchos productos que los ayudan a su crecimiento muscular Partiendo desde el principio de que todos los excesos son malos, ¿hasta qué punto es demasiado ejercicio? Lo ideal es descansar por lo menos dos veces a la semana Entrenar por lo menos cuatro días Para que el cuerpo vaya aprendiendo, se vaya buscando a nivel de ejercicios Alguien que no hace ejercicio frecuentemente, ¿hay una diferencia si es mujer o hombre? Sí, generalmente a la mujer le cuesta un poquito más cuando son sedentarias, ¿sabes? Tienden a que las células, celulitis, se les activa muy rápido en las caderas, en los tríceps, ¿sabes? Un dulce de vez en cuando, ¿es justo? Sí, es justo, de verdad que hace falta Cuando estás buscando este cuerpo perfecto, estas muchachas que de repente no están tan delgadas, ¿sí se les recomienda? No, tengo que castigarlas porque tienen que hacer lo máximo posible dieta, porque si no, no van a lograr los objetivos Muchas gracias Miguel por esta entrevista, yo me voy a ir a buscar a Jesús, que no sé dónde está Seguro se perdió por ahí comiendo unas cuantas cosas que no debería Y mientras tanto seguimos con más de Código Joven, no te lo pierdas, Código Joven Seguro está comiendo dulce La empresa no se hace responsable Por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas Son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados